Gamarra, recuperando los chancas en la dividida Mejía, le va a quedar por aquí Valeria, cuidado, se viene señores a la carga, Universitario de Deportes después de esta, me parece que viene Concha, ¿no? Por Calca, aquí está precisamente como usted le dijo, Calca, el cabezazo, gol, Valeria, gol, Gol, Tauri, Valeria, Sitario de Deportes, otra vez nace de los pies de la oreja que se le da Polo, Polo con Calcaterra, Ramirez que cantaba el cambio, y Valeria que se reencuentra con el gol, a ver, 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 Hasta aquí todo igualado, pero si pasamos al siguiente orden, que es goles anotados a favor, Cristal sería el ganador de la apertura, por eso la U necesita un gol más, y que no marque Cristal, hasta el momento señores, todavía no es para Uri.